¿Cuántas cosas que no te puedo contestar? ¿A mí te gusta el olor a gasolina? ¿Qué estás haciendo? La gasolina es un peligroso, baboso. Oye, regalé un cerillo, ¿no? ¡Déjame salir de aquí! ¡No se puede, no se puede, no se puede, no se puede! ¡Déjame salir de aquí, hombre! Oye, hacemos un trato. ¿Quieres volver a ver a Salomé, verdad? Sí quiero, pero no puedo porque tú la mataste. Por eso, entiéndeme, por eso vas a morir, porque eres mal. De verdad me la vas a devolver. Si te dejo salir. ¡Abre la puerta, loco! No, 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 no. ¡Estoy preparando tu muerte! ¡Ya te llegó la hora! Tengo un garrafón de gasolina en mis manos. Estoy regando sobre la cabaña. ¿Y ahora? Raspo, tu ser y yo. Y lo lanzo sobre la gasolina. ¡Tú no puedes bailar como yo porque gritas mucho a tu vida! ¡No tienes miedo al fuego! Tengo que salir. ¡No, no, no, no! ¡Yo no! ¡Ah! 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 ¡Venga, déjame! ¡No me hiciste pasar! ¡Mauricio te mía! 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 ¡Vas! ¡Ahora de irme! Voy a continuar a llevarme flores a mi salomé. Ese demonio ya se murió. ¡Oye, demonio! ¡Ya te moriste! ¡Ja, ja! ¿Ya te moriste? Sí. No me contesta. Parece que ya se murió. Ahora, a buscar flores para mi salomé. Voy a cubrir su tumba toda de flores. Y le daré una tarjeta que diga flores para mi amada con todo el amor de Mauricio. Ha 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 ha